La educación ambiental, una responsabilidad de todos. Nos enfrentamos a una situación verdaderamente grave en nuestro planeta. El aumento de la temperatura a nivel global se ha acelerado. Debemos actuar ahora. En nuestras manos se encuentran muchas alternativas para contribuir con la protección y la preservación de las condiciones climáticas apropiadas para nosotros y para las generaciones venideras. Nuestro aporte es fundamental y empieza por algo muy sencillo. Hablemos sobre el cambio climático. Sí, hablemos sobre el cambio climático. Todos tenemos ideas, todos podemos aportar, todos podemos enseñar y lo más importante, todos podemos aprender. La educación ambiental se convierte en una poderosa herramienta para conseguir desarrollar una conciencia ciudadana que permita disminuir las emisiones de gases efecto invernadero, prepararse para los futuros escenarios climáticos a los que habrá que adaptarse y propiciar un cambio del modelo de desarrollo hacia otro más solidario y respetuoso con el medio ambiente. La invitación es clara. Hablemos sobre el cambio climático en nuestros hogares, con nuestros amigos y en nuestro trabajo. Medidas que pueden marcar la diferencia. Si en nuestro contexto natural generamos expectativas e inquietudes en torno a temas ambientales, contribuimos aumentando el número de personas con más conocimiento y con compromisos más altos con el cuidado del planeta. Actuemos hoy mismo. Enfoquémonos en tres tareas a la hora de colaborar en la lucha contra el cambio climático. Primero, conocer sus causas y consecuencias, buscar información y encontrar formas de divulgación. Segundo, sensibilizar sobre la importancia del problema y la necesidad de aportar comportamientos proambientales que ayuden a frenarlo. Y tercero, actuar de acuerdo a lo aprendido, reduciendo las emisiones que dependan de nosotros mismos para que exista una coherencia entre el discurso y el propósito educativo, involucrando a las familias y al entorno más inmediato. La lucha contra el cambio climático no es solo un reto. También puede entenderse como una oportunidad para propiciar un cambio en el estilo de vida propio y de las personas cercanas que permita hacernos responsables de un mundo más justo y equilibrado, donde los valores personales y comunitarios se refieran a la solidaridad, la equidad, la cooperación, la participación, el respeto a los derechos humanos y a la sostenibilidad. Y para iniciar nuestro propósito, dejo una tarea. Indagar entre los familiares y amigos o conocidos qué es el cambio climático, qué conocen sobre el efecto invernadero y cómo podemos enfrentar el cambio climático desde nuestros hogares. El problema es de todos y la solución está en nuestras manos. Actuemos ahora, hablemos sobre el cambio climático, aprendamos y enseñemos.